Chuy Hernández, ¿cómo te va? ¿Qué tal jefe? Buenas tardes, un gusto saludarlos, ¿cómo andas? Bien, te vimos cortando la rosca con el Chepo de la Torre. Yo sabía que eras tan oficialista de Chivas, ¿eh? A ver, perdóname, lo corté, no quita la valiente, me invitan un pedazo, ¿qué quieres? Que le miente la madre. No, 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 que no lo aceptes, nada más. ¿Por qué no voy a aceptar un pedazo de rosca? Porque no se acepta, a ver, los periodistas no aceptan regalos de los personajes a los cuales criticas. Me regaló una rosca, un pedazo de rosca, Reyes, vale cinco pesos por Dios. No importa, aunque cueste uno que sea hecho por las manitas del Chepo de la Torre. No creo. ¿No? No, no creo que le haya hecho el Chepo, pero tampoco me digas esto, es un regalo que, un detalle, un pedacito de rosca. Y así empieza, después una Mont Blanc, después un coche. Así empieza, así es entonces. Es como mi sobrina que decía, nada más, ya sabes, si yo tenés cinco hijos. Nomás le da, nomás un besito. Ráscale poquito, le desee el novio. ¿Qué pasó, Chuy? Sí, las Chivas arrancan la campaña por el no descenso, la campaña por el no descenso. No te burles, por favor, Gerardo, no te burles. Y empezamos, no, no te burles. No me estoy burlando, no estoy diciendo la verdad. Sí, 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 pero también Chivas arranca con dos dudas. Fernando Arce, que para mí fue el hombre más regular del semestre pasado, no juega. Está poniendo a David Toledo. Otra, arriba el Cubo Torres, tanto que batallaron por traerlo el primer partido. El opening va Omar Bravo y Aldo Benígris. O sea, no van a hacer gol. No hay gol, no hay gol ni de milagro, Chuy, el contra Chapas. No sé, no sé. Bueno, es lo que paró el Chepo. En una de esas nos sorprende y pone a Reina y al Cubito. Reina no era de escolar hasta la última. No juega Reina. Fuera de broma, Chuy, lo que tiene Chivas este sábado es una de las visitas peligrosas del torneo. Jaguar es un equipo muy bien estructurado, que ya lleva tiempo la elección técnica Sergio Bueno, que saben perfectamente cómo es el asunto. Te paso datos. Yo no sé cómo va a estar la temperatura, no sé cómo esté la verdad en Chiapas la temperatura de estos momentos, pero siempre es un factor jugar en la selva. En fin, es una aduana compleja para Chivas. Gerardo, un dato que no quiero ser negativo. En 10 años que tiene la franquicia, Chivas ha ganado dos veces y Chivas ha perdido 3-2, 3-0, 4-0. Chivas se ha traído la canasta repletita de goles de Tuxla en más de una ocasión. Te digo más. Las Chivas de los 10 títulos, de los 8 triunfos consecutivos en el 2010, perdieron la racha 4-0 en Chiapas. Se le complica muchísimo el estadio del Estadio Soque al conjunto de Verde Valle. ¿Tú vas a ir a Chiapas? No, no me mandó Rafa. Ay, ese Rafa, ese Rafa. También que se comen Chiapas, las mujeres tan hermosas, ¿no? No, pues aunque no estén bonitas, algo hago ahí, digo, tampoco soy Brad Pitt como para pedir modelos, ¿ah? No, bueno, tú puedes irte a Singapur, no pasa nada, o sea, pero el asunto es que... Pero tampoco eres Sebastián Rulli, Gerardo. No, pero tampoco soy Luis Castillo. No, pero con él no hay peligro, con Luis no hay peligro. Luis, defiéndete, estás... No va a caer morato. Yo espero que me informen, pero no escucho información. A ver, informe. ¿Qué información quieres? Ahí te va una exclusiva. Yo ahí te va. Dos informaciones que, por favor, aclárale a Luis Castillo. Yo una, la semana pasada, cuando yo todavía estaba de vacaciones, abrió, se atrevió a abrir un programa de televisión nacional de prestigio con comentaristas que se han ganado su lugar, como Rafa Ocampo, en la historia del periodismo deportivo, sentándose en mi silla diciendo, Chivas lo vendieron. Fíjate nada más. ¡Claro! ¿Ya lo vendieron? No, pues yo no dije eso. Yo retomé... Luis Castillo lo dijo. Y bueno, ahí está la información. Tampoco vamos a ir por la vida denostando a gente que si tienen fuentes, como todas las tenemos, yo simplemente dije, al tiempo, ¿no? Al tiempo. No, no, no. ¿Qué es eso del tiempo? La vendió. O si lo vendió. Se vendió, se vendió, no se vendió, no se vendió. ¿Qué se va a vender? ¿Qué es eso del tiempo? ¿Qué es eso del tiempo, Gerardo? ¿Me explicas? No, no te puedo explicar. Ni tan caliente, ni tan frío. Mira, con el afán de tener razón, mira, Chepo de la Torre un día Luis lo puso en exclusiva en Cruz Azul. El Chepo de la Torre ahora dirige al Guadalajara. Ya vendió a las Chivas, no a venta de Chivas. Al tiempo, pues sí, algún día a Jorge Vergara se le ocurre venderlo en quince años. Es decir, ¿se acuerdan que se los dije en el dos mil quince? No, por Dios, así no, así no. Exclusiva es esta. Chivas tiene que cambiar el horario para el partido contra Pachuca porque se empalga con el Super Bowl y tiene que buscar horario para el Chivas-Pachuca. No tienen. Hay opciones. ¿Qué tiene que ver el Super Bowl con las Chivas? Joder, el Super Bowl es a las cinco. ¿Y qué tiene? Es una NFL, es una liga MX. De hecho, y nadie ve el Super Bowl en México, hombre. O sea, tiene más rating. Tiene más rating el Chivas-Pachuca que el Super Bowl. Por supuesto. Pero no quiere, por lo mismo Televisa quiere cambiar el horario para no perjudicarle la inversión millonaria. Pero ya de algún momento se llegó a jugar un clásico del fútbol mexicano el mismo día del Super Bowl. No, la verdad es que yo no creo que, bueno, si lo quiere cambiar ahí Televisa el horario, pues haría mal porque al final de cuentas creo que Chivas tiene más arraigo popular en la audiencia y más venta que el Super Bowl. Confirmado se cambia. No han definido el horario, pero se cambia. O sea que el día uno de febrero va a cambiar el horario. Ahora, el caso del chatón Enríquez, ¿hubo sanción interna o no hubo sanción? Hubo sanción interna. No se lo han aplicado, pero tuve acceso al reglamento de Chivas y es cercano al 90% de su salario mensual. Ahora, pero ¿por qué si no es el chatón Enríquez el de la foto? No hay libertad. Yo nada más pregunto y te lo digo en serio, ¿eh? Y lo escribí hoy en récord y lo sigo manteniendo. ¿Qué no hay libertad de expresión del jugador de Chivas en sus asuntos personales? No, no, de momento no. Hay un reglamento sobre manejo de redes, Gerardo. De eso te lo puedo confirmar. ¿Qué es manejo de redes? Manejo de redes cuando tienen que ver con el Guadalajara. Pero si tú quieres poner el chatón oficial o chatón tracá y poner una figura de la esfinge de, no sé, de lo que sea, de la pirámide de Egipto, pues eres libre. Así como también eres libre de poner a Jacqueline Bisset en pelotas. Claro, no, pero bueno, sí, el reglamento sí lo estipula, Gerardo, y además en lo que se investigaba, si era o no el chatón, pues en Chivas sí se escandalizaron, ¿eh? Porque, pues, ahí le está, luego además la palabra esa de agarrándole de jamón cerrando a mi novia, a mi amor. Sí, escandalizar en qué sentido. Que esté una pareja dándose un beso en una posición sugestiva, así, que tampoco tiene de mal, ahí la estamos viendo. Cachonda. Pero además, ¿no es el chatón Enríquez? Sí, pero no sabían que no era. Él, él cuando subió la foto, no especificó que no era. Por eso. Y además, yo te voy a decir una cosa, yo no trabajo en el Telenotas, yo no trabajo en el Fama. Simple y sencillamente, tú me preguntas y yo te digo lo que dice el reglamento. Un mal manejo de redes. Ah, ok. De acuerdo. El reglamento dice 90% del salario. Está bien, entonces le van a acceder el 90% del salario a Carlos Salcedo por declararse americanista y de los... No, pero, no, 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 Carlos Salcedo lo dijo en el 2013, hermano. Ay, y por eso lo contrataron. Antes, por menos de eso, Jorge Vergara no contrataba a nadie. Pero bueno, a ver, ¿es bueno o malo Salcedo? Tú dime, Gerardo. Es americanista. Regular. Es americanista. ¿Pero eso qué tiene que ver? Eso qué tiene mucho que ver. Claro, para Jorge Vergara, él salía a los cuatro vientos presumiendo que no se podían intercambiar las cabezas con la América. Que la América del Mar lo has odiado. Que ahora ganaron los 12 títulos, pero que seguramente los van a superar pronto. Que ellos son súper grandiosos y los de la América son súper tarados. Por Dios. Por Dios. No se dejen que no compren espejitos en Guadalajara, ¿eh? Están comprando espejitos en Guadalajara, ¿eh? Ahora, Chuy Hernández, al chatón Enríquez no le debieron de bajar el sueldo por subir fotos a Instagram. Le debieron de bajar el sueldo desde hace mucho tiempo en Chivas. Por no rendir. Por no rendir. Por ser un mal futbolista de Guadalajara. Dejarlas en paz. ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo. Que lo que siguen por malo. Que lo que siguen porque no rinde. Porque no juega. No porque sube la foto con su jamón serrano o con su torta de tamal o con lo que quieras. Échame todos los datos que tengas del tema ese, por favor. No, lo que pasa es que, bueno, aquí... ¿Qué pasó? Es que son moralinos, tú eres moralino, el otro es moralino. A ver, te voy a decir una cosa, Luis Castillo. Si tú no tienes acceso a la calidad de mujeres que el chatón y yo sí tenemos, pues no vas a subir una foto de esas, del jamón serrano. Yo también... No, a mí... Si fuera por eso ya me hubieran corrido diez veces de la afición y de TBC. Yo puro nivel de ese manejo. Luis Castillo ha subido fotos con mujeres más guapas que esa. Y no lo han sancionado en TBC. ¿Por qué? Porque hay libertad. Porque aquí no hay una... ¿Qué te puedo decir? No hay un látigo para decir no hagan cosas. ¿Cuál es tu exclusiva? O sea, la exclusiva es que nos dieras... Que van a jugar después de las cinco de la tarde. Las cinco por el Super Bowl. Dos, si tuviste acceso al reglamento interno, felicidades. Ahora dinos, para completar la nota, ¿cuánto le van a descontar al chatón Enríquez? Que el 90% del salario. Por eso, ¿cuánto? O sea, el 90%. Dinos cuánto le van a descontar al chatón Enríquez. Bueno, a mí no me gusta decir salarios, pero te puedo decir una buena fuente de... ¿Cuánto no? Esa es la doble moral, ¿no? Esa es la doble moral. A ver... No, pero ¿para qué digo cuánto le van a descontar al chatón? ¿Qué te digo? Yo no sé qué tipo de mujeres traigas si usas lentes Carolina Ferreira. Porque tú dices Carolina Ferreira, ¿no? No Carolina Herrera. Y usas camisas Giorgio Armandi. O sea, a partir de ahí no sé cómo, ¿eh? Ah, está... No sé cómo. A ver, Luis, pero si usa esas marcas es un problema. ¿Por qué te metes en eso? Ah, no, porque yo digo no a la piratería, ¿no? Sí, pero él está hablando de mujeres. Está hablando de redes sociales. No, porque él está provocando. Lo que tiene razón, Luis, es... Chuy, no lo busques. ¿Cuál es el problema? Chuy, si quieres usar zapetos, blasitos, es tu problema. Nada más, díos cuánto es de dinero... A ver, ¿cuánto gana el chatón, Chuy? 70 mil dólares mensuales. O sea, que quítale 10% a 70 mil, o sea, va a ganar 63 mil. Más o menos. No. Va a pagar 63 mil. Va a pagar 63 mil. Se va a quedar con 7 mil dólares, si es el 90%. No está mal. Nada mal. Yo ganaba 7 mil dólares mensuales y no pasa nada. Nada. A Chatón, Fabián, de Atoño Rodríguez, de Aponce, le subieron el sueldo cuando ganaron la medalla de oro. Por eso me pueden decir, oye, ¿por qué gana tanto? Pues porque cuando ganaron la medalla de oro, les dieron una lanita más. Oye, Chuy, pues muchas gracias. Sí, tiene que estar muy consciente en Guadalajara que no se puede ir manejando la vida con doble moral. Ya le costó, ¿eh? Ya le costó a Lestor de la Torre el culpar a alguien en algún momento que fue un problemón hasta que se resolvió en Holanda con Carlos Vela. Y le costó la chamba. Aquí está pasando algo, no sé si similar, pero sí. Pero no decías tú que lo traicionaron. Ahora resulta que le costó la chamba. No, pero sí lo traicionaron. Porque primero le dijeron. Cuando tú dices, y has manejado la hipótesis de que a Néstor de la Torre lo traicionaron. Sí, lo traicionaron. En aquel momento sí. Lo traicionaron. Y ahora resulta que no. Decio de María lo traicionó. Esa es la doble moral que tú criticas de Chivas y es la doble moral que tienes. Cuando te conviene por apoyar a alguien. Sí está bien. Y cuando no, no. Yo no la tengo. Yo no hice nada. Hay doble moral periodística también. No, no, no. O sea, hay doble moral periodística. Primero decía, no, lo pusiste como el hombre que casi, casi quemaron en leña verde a Néstor de la Torre en el momento que vino los castigos. ¿No tienes ese audio? Y ahora resulta que no, que sí se equivocó. Pásame el audio y yo corro en la afición. Ponlo. Pon el audio. Oye. Las cosas son con pruebas. No, pero bueno. Porque decide, 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 decide. O sea, nada más, Luis ha vivido los últimos tiempos del bla, 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 bla. Yo como Moamén, bla, 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 bla. Además, ya como Snoopy, ya ni bla con ganas, sino bla, 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 bla. Oye, Gerardo. Pero bueno, es problema de Luis. Mira, Chuy, yo creo que si un señor en una red social pone lo de la América y denosta a las chivas diciendo que quién sabe qué, qué sé cuánto. Y al otro día sale una foto de un señor que no es ni el chatón Enrique. Si lo castigan, le quitan 63 mil dólares. A mí me parece que hay una doble moral en el Guadalajara. Puede ser, pero también, ponte en el lugar de Néstor. Néstor, hay mucha presión de estar en chivas. Quieren que todo sea perfecto. Yo te voy a decir una cosa. Yo prefiero que el chatón sea buen futbolista, que juegue como Esteban Llegar, que juegue como Herrera del Porto, y que se encuegue. Por mí que es alguien curado en Instagram. Yo quiero buenos futbolistas y malos tuiteros. El señor es el corona del Querétaro. Es el mejor tuitero. Y por ahí no es el mejor futbolista. Yo prefiero buenos futbolistas. Por eso, pero al final, es eso. Lo que quiero decir es eso. Se dan importancia a temas que son totalmente banales y hay futbolistas en chivas que por eso están en zona de descenso, porque no están a gusto, porque no pueden ni publicar una foto de una pareja que está sugeriendo que van a hacer el amor. ¿Qué tiene de malo, por Dios? A ver, tú pusiste la de las gemelas en Puerto Vallarta. No, yo no puse nada. A las dos, acá, en la playa, y nadie te corrió del TBC. Pero eso es cierto. O sea, por Dios. Y Luis Castillo ha puesto unas barbaridades de alcoholismo puro con Gilberto Alcalá, y uno es asesor ahora de la Federación Mica de Fútbol, y uno está sentado tan tranquilo. No pasa nada. Hay libertad. ¿No? Y yo también. Cada quien maneja sus reglamentos como quieres. Están hartos, están hasta la madre de las estupideces que no tienen nada que ver con el fútbol. Y si mañana el chatón a Enrique le dice, ¿sabes qué? Te tienes que poner la nariz de payaso e ir a animar a un hospital. Tiene que hacerlo. Y no, perdóname, pero no. Pero ahí está el tema que decíamos con Chuy. ¿Por qué al chatón no le quitaron el 90% del sueldo por no rendir en la cancha y se lo quitan por una estúpida foto de Instagram? Es una incongruencia, pero... Y al otro que sale, que es americanista, lo aplaude, bravo, ahora pon que eres sobrino de la pina de Rellano, no sé qué puso. O sea, yo te puedo poner un tuit mañana que amo a las chivas. No, no amo a las chivas. Por mí que se vayan al infierno y que por mí que salgan a la segunda división. No pasa nada. Oye, ¿qué? Yo estoy diciendo, yo soy el vocero del americanismo. Permíteme. Es cierto que el castillo tiene ropa muy cara. Sí, eso sí es cierto. Gasta mucho en ropa, ¿eh? Mira los zapatos. No sé si estés viendo, pero esos zapatos valen lo que el chatón Enríquez cobra un mes. No, ojalá. No, si ganara lo que el chatón Enríquez... Y ponerte ese color... Me conformo con el 10%. ¿Cuánto te paga para usar eso? Mandé. ¿Cuánto te paga? Te debe pagar un dineral, porque una persona en sus cinco sentidos... No hacemos intercambios. Es intercambio. En sus cinco sentidos no se pone un color de esos. Oye, bueno, entonces... Un gusto estar con ustedes. Oye, nos vemos por acá pronto, Chuy. Un saludo, Gerardo. Un gusto. Un gusto. A ver cuándo nos contestas acá en Guadalajara, para que la gente te miente a la madre. Cuando quieras. Porque te extrañan los del radio acá en Guadalajara. Cuando quieras. Cuando quieras. Ya estoy listo para hacer... No tengo ningún problema. Que me la mienten y que me la mienten constante y continuo. No tengo ningún problema, pero también se las voy a responder. Bueno, un abrazo, muchachos. Adiós, Chuy. Adiós. Buenas tardes.